Hoy día asistió a este proyecto de acuerdo que tiene que ver con la ratificación de este convenio que firmó Chile en el año 2006, que entró en vigencia en el 2013 y asistieron para ello el capitán de navío de la Directamar, el Ministerio del Trabajo y por supuesto la Cancillería. Y esto tiene que ver justamente con Chile también ser parte del respeto a los derechos de cada uno de los trabajadores que laboran en el mar. Creo que es importante que nuestro país también esté comprometido con la Organización Internacional del Trabajo haciendo respetar y respetando justamente las reglas o los derechos normales y naturales que debe tener cualquier trabajador. Es así como Chile hoy día va a certificar sus naves y también va a exigir a todos los barcos o embarcaciones que pasen por nuestro país de que respeten esta normativa.